¡Muy bien! ¡Pues qué onda gente! ¿Cómo están? Yo soy DevilTragger y bueno gente El día de hoy vamos a ver este juego que es la Pantera Rosa del Capítulo Moro Final Gente, así que vamos a comenzar La batalla final contra el Gangster, gente Contra el tipo malo y WTF Me... Dios santo gente ¿Por qué tiene tanta vida? Literalmente yo creí Que dije, no, pues lo voy a tener como 4 o algo así Pero bueno gente, lo más importante de aquí Es que no me acuerdo cómo matarlo Hace muchísimo tiempo que lo maté, así que esto sería Como que... como si fuera la primera vez Lo que no me acuerdo es que tenemos que dejar la bomba aquí Ok, ok, bueno, aguante, aguante Bueno gente, no importa Perdonen si me llego a silenciar tantito gente Pero como les digo, esto es como si... Ok, ya vimos que hay que dejar la granadita Detrás justamente cuando va a brincar Creo que es un poco complicado, pero Vamos a ver si funciona de nuevo Ok, no podemos burlarlo del enemigo Todavía, ok, dejamos aquí, nos vamos Ok, no aplica la de Mario Bros Aquí con él Entonces hay que... no sé cómo es su lógica gente Ok, ¿a quién le chifló? Ay, no me digas esto Ya llamó al barrio gente Ya llamó a sus... a sus hombres Como dicen los... los tipos malos, ¿no? Ok Yo supongo que este tipo va a volver otra vez a brincar Iji, ay, what? O sea, sí te brinqué Ok No importa gente, me doy cuenta que prácticamente Ay, what, what, what? Tenemos los mismos corazones Vamos 3 a 3, ok Lo que más me preocupa de estos tipos gente Porque de un balazo que me... Que me disparen Me baja, creo que un corazón Y pues... Imagínense Si no me muero por este tipo Me mata a los hombrecitos Los chalanes Ay Ay, aguanta, aguanta, aguanta Ok, ok, deja de chiflar Ah No, 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 no Ahí Ah, ok Ay, bueno, lo bueno es que las... Bueno, es... En este caso las balas tienen un rango... ¿Cómo se dice? Un rango bastante pequeño Así que no importa Ok ¿Se dan cuenta que prácticamente Hemos dejado la bomba aquí Y estamos ganando? Ok Lo único que sí me acuerdo gente Es que mi hermano mayor Se enfrentó contra este tipo Y yo vi la batalla Y dije, what? Está súper complicado Creo que hasta lo intenté gente Pero la primera vez No le pude ganar Así que... Vamos a tener un poco de cuidado Pero bueno gente Con esta bomba Sí, sí, de todo ¿Será él quien gane él? ¿O yo perderé? ¿Quién toma el trono Como... Super gángster? ¿O el más malo? Ok ¿Qué tranza? Con este amigo Vas a morir Y aquí bueno Ponemos la canción Del cadáver de la novia Si vieron esa película La gente está bien buena ¿Cómo dices? Sí, sí Te vas a morir ¡Moriste amigo! ¿Y ahora qué pasó? Hasta nos matamos Por una llave Bueno No importa La llave del tesoro Creo que se ve Un cofrecito abajo Ah ya vieron Era el que estaba ahí Tenía mis dudas Sobre ese cofre ¿Qué? Somos millonarios gente ¿What? ¿El tío? Creo que estaba muerto ¿Qué tranza? Se llevó el cofre Pero sí La pantera Se está robando Los dólares ¿Qué tranza? Ok Creo que este es el final Gente Donde el tío prácticamente No se murió Y estaba vivo Y así Pero bueno gente Creo que vamos a llegar El capítulo hasta aquí Espero que les haya gustado Y que bueno Lo más importante Muchísimas gracias Por apoyar esta pequeña campaña Gente Ya saben que no es lo mejor Pero Muchísimas gracias Por estar en este Vamos a estar subiendo Los nuevos códigos Dependen de vez en cuando Así que bueno gente Yo fui de Beltraco Nos vemos a la próxima Ya vieron gente Me dieron este código Al terminar Yo iba a cortar el video Y magicamente apareció Así que bueno gente Yo fui de Beltraco Nos vemos a la próxima Bye He hee hee Chau